grabando con el bárbaro sí sí lo pasa es que miran yo voy a parte de una fundación azotacol asociación de palos caídos de colombia tú cuándo eres 74 años 74 viejo Nelson positivo el baile no se levanta te funciona o no te funciona no te dije mi hermano energy power no 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 vende mi hermano ese single en el colegio se perdió energy power 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 no power 1 2 1 2 1 y 2 1 y hace las manos la pone a dos lados la bajas y comienza acepto baila ya no me sirve eso es eso ante toda la honestidad grabando con el bárbaro sí sí buena a mí no como está mucho gusto herman no pasa que ando buscando para que al señor pello no lo visto por aquí no pero no pedió 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 lo habito me dio que se sentaba aquí a veces que iba aquí en el parque no no lo conozco bueno voy a aprovechar mi hermano porque me dice el señor ven y el señor pello ven y está acá para nada lo pasa es que miran yo hago parte de una fundación si me entiendes una fundación que se llama azotacol es la asociación de pagos caídos de colombia si me entiendes ya para la gente mayor la gente adulta así como usted usted no le gustaría entre la fundación para hacer cajetas venía a cara con un un ponquecito de ya de quinceañero como usted entonces para eso te quería entrar que pasamos mañana tengo que hacer una diligencia penal exacto pero bueno cuando yo respeto usted merece ya si me entiendes con el 5 que se llama usted nelson de eso nelson de eso nelson de eso disculpa te puede que la que la papá para este bien mi hermano o sea que para que te veas más joven 74 ui zona bueno 74 y son nelson 74 este se llama el calibrador o sea si sale positivo hay el positivo dudo para la fundación si no te salvaste si me entiendes Víjole, eso es positivo El baile no se levanta ¿Sí, pilla? Dímelo, ¿se levanta o no se levanta? Se levanta Hermano, mira, te voy a explicar La fundación cosita lo siguiente Ellos tienen sus sueldos, sus tres balas Sus tres comidas, tú nada más tienes que ir ¿Quieres ir o no quieres ir? No, yo quiero ir Ah, pero necesita El baile no te funciona, ¿sí o qué? No, el baile sí Pero entonces, pero dímelo Es decir, vamos a necesitar si no puedo entrar a la fundación Mi hermano, estoy perdiendo el tiempo contigo No, que a mí me funciona A mí me funciona Papi, mira, no te sirven todos los meses un milloncito Todos los meses Pam, 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 pam Pero tienes que decir la verdad ¿Te funciona o no te funciona? Si me funciona Mi hermano, pero cómo es esto Tienes que decir no me funciona Ah, no me funciona Sí, pilla Entonces, dime la verdad Te voy a preguntar por última vez Para por dentro Si no, me tengo que ir, mi hermano Porque ante toda la mentira Eso no va conmigo Ya, dime la verdad ¿Te funciona o no te funciona? No me funciona No te dije, mi hermano No te dije que esa vida no te funcionaba Mi hermano, bienvenido Si me entiendes Pero mira Te voy a hablar lo siguiente Ya La fundación consiste en este medicamento Energy Power Repite conmigo Energy Power No, no, no Gente, mi hermano Ese single en el colegio se perdió Energy Power Energy Power ¿Cómo, cómo? Energy Power Energy Power Energy Power O de no, Power Power Energy Power Energy Power Esta, mi hermano Yo creo que ese año se perdió contigo Pero mira Yo te voy a regalarte la papeleta Guárdatela Guárdate la papeleta ¡Que te guardes la papeleta! Sí, pilla Entonces mira lo que vamos a hacer Ya Ahora tú me das tus datos Yo te voy a escribir Entonces Si ya tú probaste el medicamento Ese medicamento viene acompañado De unos ejercicios Simplemente yo necesito que te me pares Eso Así Vamos a hacer así Vamos Eso Las manos en la cadera Eso Y haga así Uno No, no, no Métale el flow Uno ¿Por qué? Porque el tema del medicamento Tiene que bajar Dos Uno Dos Ahora tiene que ser así Uno Y dos Uno Dos Eso Ahora tiene que coger la banca Ese Vamos Vamos La banca Epa Ahí comienza Uno Y dos Uno Y Epa Epa Sí señor Sí señor Sí señor Ahora este Ahora este Chiflando Chiflando No yo sé chiflar No sé chiflar Vamos al WI 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 Ahora este 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 Igual 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 Pero repite Igual Igual Epa Ahora viene El más bacano El pase de silvestre Salgo el pase de silvestre Te pones aquí así Y hace Pero ponte este lado Ponte este lado Mirándome allá Dale Tres Hace las manos La pones a dos lados La bajas La tocas aquí Abre las piernas Haces así Y comienza Positivo Positivo mi hermano Entonces Dame la dirección No me quites tú Pá Yo vivo aquí Dime ahí Ahí Número de la casa 418 Yo Yo Nelson Acepto Ante la fundación Azo Pascol Que el palo Tapaila Ya no me sirve Eso es Eso es Ante toda la honestidad Hablamos